Bienvenidos a Misión Posible, qué emoción comenzar la mañana llenándolos a ustedes de energías porque precisamente son los emprendedores los que nos recargan todas las mañanas aquí en Misión Posible porque nosotros estamos seguros de que todo va a estar bien, Telemedellín se unió a la causa ¿Cuál causa? Pues salir adelante señoras y señores, vamos a comenzar nuestro programa el día de hoy hablando de la cocina, cocina tradicional y con sello propio y es que precisamente en las delicias de mamá hacen eso, llevar el sabor y llevar a los clientes a deleitarse de la cocina rica deliciosa, de la tradicional pero también no tan tradicional Liliana, precisamente eres tú quien hace parte de este emprendimiento y quien nos va a contar de qué se trata Bueno, las delicias de mamá es un emprendimiento que viene hace pues hace más de 40 años ¿Sí? En cabeza de mi mamá ella pues no está acá pero yo hago parte de este bonito emprendimiento nosotros nos dedicamos a la elaboración de tortas, de caiques, de buñuelos pues de todo lo que tiene que ver con los refrigerios ¿Sí? El tema de las tortas personales las comidas tenemos todo el tipo de preparación Liliana, cuando hablamos que un emprendimiento lleva 40 años tenemos mucha tela para cortar y pues por supuesto aquí nos vamos a quedar cortos para contar todas las experiencias pero tu mamá finalmente fue quien comenzó Yo con este sueño como hija te uniste para apoyarla, para ayudarla para empoderarla y poder continuar adelante digamos, traemos nuevas ideas ¿Cómo ha sido acoplarse a las ideas de mamá pero a ese gusto delicioso de ella pero a esas nuevas ideas que traes tú como hija? Sí, yo estoy continuando con ella esa tradición desde qué punto el mío dándole la finalidad el toque de bonito o sea, la decoración la estética la estética sí, todo esto ese emprendimiento sí, como dices tiene mucha tela para cortar porque son 40 años que ella ha hecho todo esto posible y con lo que levantó tres hijos con lo que ha mantenido un hogar y bueno feliz de debido a este tema del desempleo que me tocó en carne propia es que vengo cogiéndole tanto amor y dándome cuenta de lo que realmente tiene mi mamá o sea, de lo que siempre ha hecho que son productos totalmente caseros hechos con muchísimo amor y que ha sacado una familia adelante y que sigue firme para mí es sorprendente ver como mujeres se han encargado de crear a sus hijos de generar ese impacto de demostrar que así se puede que con sus propias manos se levanta desde temprano a cumplir esos sueños a llevar en este caso digamos felicidad porque a través de la comida sí que llevamos felicidad no hay nada mejor y por ahí dicen barriga llena corazón contento entonces ella se ha dedicado a eso a llevar felicidad yo quiero que nos cuentes un poco acerca de ella que dice cómo han sido 40 años de ser emprendedora de ir pasito a pasito bueno para ella no ha sido fácil el tema de hablarle del emprendimiento porque pues la mentalidad de ella siempre ha sido pues su hogar y hacer sus productos para darle a conocer a las personas pues lo que ella hace pero en este tema del emprendimiento le ha dado pues se ha extrañado bastante porque pues ella no estaba acostumbrada a eso y el poder ya yo como hija sacar sus productos darle a conocer hacerle un homenaje a ella a todo esto que ella ha hecho pues ella igual lo ha tomado con mucha alegría ¿ustedes en qué barrio viven? en el barrio Florencia un saludo para todas las personas que nos ven desde el barrio Florencia ¿cómo se llama la mamá? Luz Helena Zapata a la señora Luz Helena que por todo el tema del distanciamiento pues ella ya después es tu mamá lleva 40 años y tiene que cuidar esta juiciosita en la casa se está cuidando precisamente también para todos los clientes para todas las personas que compren estos alimentos que sepan que ella está cuidando todos esos temas de bioseguridad que ahora son tan importantes correcto entonces vemos aquí diferentes líneas desde los dulces desde los digamos refrigerios ¿cuáles son los precios? ¿cómo podemos armar esos refrigerios? bueno nosotros manejamos en el tema de las tortas desde la personal que se puede utilizar para las empresas cuando le dan a sus empleados un detalle ¿sí? esta que se consigue en 15 mil ¿sí? viene así pues decoradita para la ocasión se le pondría el logo de la empresa y viene en tema personal pues una torta personal ya está pues la torta que es de media libra esa la manejamos en diferentes sabores también los precios varían según la temática que vaya a llevar el sabor la cantidad de personas nosotros lo manejamos desde este punto varían entre entre 30 40 y 50 siendo la más cara ¿sí? esa esa que pues si sería como el tema ya más de 2 2 3 personas que puedan compartir esa también tiene un precio según el sabor y según la temática que quiera llevar varía entre 20 25 30 mil bueno los buñuelos para compartir en casa al igual que las albóndigas es correcto en el tema de los pasabocas manejamos lo que son las albóndigas perdón están los rollitos de jamón tenemos unos bomboncitos que son de pollo y están los temas dulces ya los mazapanes o están los bolobanes eso es en el tema de pasabocas ¿sí? en el de refrigerios tenemos pues una gran variedad tenemos lo que son los pasteles de pollo tenemos lo que son los buñuelos que no solamente pues se pueden comer así solos sino que también manejamos con la natilla ¿sí? eso también lo hemos manejado para el tema de las empresas a final de año un buen obsequio sería pues un kit de natilla con su buñuelo con su abuela y su arequipe o para compartir en familia para sorprender a los que están lejos porque seguimos en distanciamiento hay que sorprender a los que queremos y ya están las comidas ah también hay comida sí claro tenemos todo tipo de comidas no importa la cantidad de personas hemos hecho desde cinco personas diez y en cantidades de personas pues según como ahorita se están manejando temas más poquitos debido pues a eso que estamos viviendo de la contingencia pero hacemos todo lo que nos pidan una carne manejamos lo que es el cañón relleno una albondigón o están las pechugas rellenas con lo que tú escojas todo es a gusto del cliente Liliana bueno ahí está entonces para que todos los televidentes puedan saborear degustar las delicias de mamá entonces ¿cuáles son esos teléfonos de contacto en las redes sociales? claro que sí en el facebook nos pueden encontrar como las delicias de mamá en el instagram las delicias de mamá y nuestro número de whatsapp es 30699 5196 gracias por acompañarnos aquí gracias a ustedes por la oportunidad y el espacio bueno y es que de las delicias de mamá pasamos a emprendimientos que se han venido adaptando a la nueva vida si hablo de la nueva vida y yo sé que suena trillado pero sí hay que aceptar que los tiempos han cambiado que las necesidades han cambiado y Catalina precisamente ustedes han hecho un trabajo muy especial y es adaptarse a ¿qué necesita en estos momentos el consumidor? pues necesita tapabocas necesita protección necesita telas anti fluido y me imagino que así fue que nació este emprendimiento sí bueno luego pues de que pasó todo este cuento de la pandemia muchos nos quedamos pues sin empleo y dado el caso de que como yo soy diseñadora de modas tenía retazos en la casa entonces la opción de mi mamá era utilicemos esos retazos y hagamos tapabocas ensayamos mucho hicimos muchos moldes practicamos hasta que vimos pues como con el que era la idea era generar protección seguridad a las personas pero también un toquecito diferente que no salir como con el quirúrgico porque eso se ve todo es demasiado grande para algunas personas para los niños también porque he visto que los niños les llega hasta acá y les cubre los ojitos se tallan entonces decidimos como comenzar este proyecto entonces tenemos tapabocas para toda la familia tallas grandes hasta la más pequeña bueno ahí vemos entonces cómo adaptarse además que tiene una responsabilidad muy especial y entonces seleccionar bien las telas imagino que esto debe tener doble tela por el tema entonces para proteger realmente que sean antifluidos cuéntanos un poco más acerca de los diseños bueno tenemos telas externas que hay unas que son estampadas otras que tienen brillos o lentejuela que es para aquellas mujeres que son un poco más atrevidas y arriesgadas que les gusta estar a la moda tenemos todos tienen cuatro capas aclaro cuatro capas entonces la tela linda que es la externa tiene la tela del revés que también es antifluido y las cuatro capas las dos capas internas que son las que generan como la protección también que esas son sublimadas a calor o sea que no tienen problema que se vaya a zafar se vaya a mover o que no bueno además vemos que decidieron entonces diversificar los productos y llegarle a otra cantidad de personas en este caso con las chaquetas con las chaquetas empezamos sacando como chaquetas para dama estas mira cierran completo hasta la nariz sí entonces que protege todo el rostro y además de eso pues su capucha dado el caso que la persona no quiera utilizar la chaqueta completa hasta arriba que porque tenga calor o dependiendo pues del lugar donde esté está adicional el tapabocas entonces le estamos dando doble seguridad a la persona todas son elaboradas en tel antifluido el diseño ya se estampa o ya el diseño que esté planteado pero la calidad es muy buena es gruesa resistente Catalina aclaremos algo digamos yo quiero un diseño o quiero un estampado en específico se le puede trabajar yo te puedo decir Catalina quiero XY estampado sí claro que sí de hecho sí hemos trabajado algunas chaquetas tapabocas que son empresariales o para grupos de clubs en específico se le puede trabajar con el logo bordado o con el logo sublimado y también sabes otra cosa que hemos trabajado por ejemplo los gorritos los kit estos los llamamos los kit estos se han movido mucho en el cuento de personalizados entonces por ejemplo para las empresas para alimentos para doctores hacemos el gorrito y el tapabocas bordado con la misma imagen y se estampa o se borda entonces han quedado como con el producto personalizado y como más acoplado Catalina la producción completa la tienes tú en estos momentos se está generando empleo tercerizando cómo estás haciendo todo el proceso en ese momento es familiar netamente familiar entonces estamos mis papás y mi hermana todos emprendemos juntos lo que es la confección lo que es el acabado el empaque la terminación todo es familiar quiero que aclaremos un poquito en las chaquetas he visto chaquetas con el tema de cómo los bordan o cómo los cosen que realmente a veces de pronto no es la forma correcta y se tiende a ir aquí vemos que este es fino y que no nos va a suceder entonces esto sí lo que pasa es que muchas personas piensan que porque es el revés o algo así entonces no le vamos a pasar la costura terminal que es la fileteadora vamos a tratar de ver si aquí está entonces la finalización de la fileteadora que creo que por aquí no no lo queremos ver porque está muy negro pero sí la tiene está sesgado precisamente para que las costuras no se vayan a deteriorar entonces tiene un sesgo que protege también la costura para evitar que se vaya está doblemente reforzado entonces internamente tiene la costura normal tiene la fileteadora y fuera de eso tiene el sesgo para proteger todas esas costuras bueno ahí vemos entonces Catalina como ustedes tomaron esta idea de negocio aprovechándose de la necesidad pero entonces además no solo pensaron en mujeres sino que también pensaron en los hombres en ese público que a veces dejamos tan abandonados eso es verdad mira por ejemplo hay un estándar de tapabocas que sería esta talla pero es que hay hombres que son un poquito más grandecitos más cachetoncitos bueno aquí tenemos un amiguito más grandecito así que generamos esta otra talla que es como la XL por así decirlo y llegamos hasta XXL también porque hay gentecita más grandecita yo creo que Andrés usa XXL cierto Andrés sí entonces igual para los hombres anexamos lo que fueron bordados los hombres son un poco con más de cosas fuertes más entonces le anexamos bordados terminaciones como bolsillos algo más divertido que no sea es algo de protección y ya no y anexamos también el tapabocas entonces estás comprando una prenda con seguridad y de calidad Catalina tú mencionas algo muy importante y es que muchas veces no pensamos en que el tapabocas tiene una talla cierto y es que realmente sí la tiene sí ahí ustedes están pensando en garantizar que la mascarilla no se nos vaya a mover de la cara total pero de qué otra forma yo veo que estos tapabocas son un poquito más rígidos o sea más fuertes esa es una forma de garantizar que la máscara se va a quedar en su lugar y no va a estar cayéndose subiéndose sí y sabes porque tratamos como de enfocarnos en esa coraza por así decirlo porque es que muchas personas llegaban y decían es que estos son los dedos capas y cuando estoy subiendo una loma unas escalas respiro y me chupo el tapabocas o se le cae en cambio con este estás creando una coraza donde el aire circula por dentro y te permite respirar fácilmente cosa que vas a respirar profundo y la tela no se te va a ir a la cara o no te va a tapar la bojita entonces mira por ejemplo esta es talla XS para los niños hay otra cosa muy importante y es quienes usan lentes digamos que si llegue y cubra bien esta parte porque si nos queda el mínimo espacio perfectamente se genera la empañada de gafas eso si es verdad este no la estructura que tiene este y por lo mismo permite que el aire circule más que todo por la parte de abajo cierto entonces que pasa con las personas que se le empañan los lentes que todo el aire se le viene para acá entonces no lo que queremos es que el aire circule por dentro pero todo generado desde abajo o sea que todas estas partes se permitan respirar un poquito mejor bueno señorita que sea hasta el momento para las redes sociales y el teléfono para todas las personas que están necesitando tener una buena empresa para comprar sus zapabocas claro que sí en redes sociales me pueden encontrar en Facebook como Cata López Mesa en Instagram me pueden encontrar como Cata guión bajo López guión bajo Martín y al WhatsApp me pueden escribir al 301-756-6813 gracias Catalina por acompañarnos muchas gracias a ustedes Catalina y su familia es un claro ejemplo que juntos podemos llegar más lejos que sí lo podemos lograr que no nos podemos dejar vencer por los miedos cuando somos una familia inteligente innovadora pero además emprendedora podemos generar esa economía familiar sostenible simplemente es tomar la decisión de continuar adelante este es el momento de una pausa aquí en Telemedellín pero ustedes no se despeguen porque todavía no nos vamos y llegamos con mucho más de este magnífico mundo del emprendimiento así que no se despeguen estás viendo Misión Posible y continuamos en Misión Posible llevándoles a ustedes el talento de los emprendedores de nuestra ciudad por supuesto también esa inspiración además la innovación de cómo también están comprometidos en cuidar en proteger nuestro planeta y es que precisamente eso hace ecopeques generar entonces y crear este producto que no solo cuida el bolsillo de los papás sino que también piensa en esas pequeñas acciones para proteger nuestro planeta Paula bienvenida buenos días muchas gracias por la oportunidad que nos están brindando de estar acá en Misión Posible les damos pues las gracias es una oportunidad para nosotros los emprendedores claro que sí es que más que generar una oportunidad es demostrar de qué están hechos ustedes que son unos perracos y que quieren salir adelante cuéntanos cómo nace esta idea de negocio y de qué se trata te cuento nuestros pañales nace una de mis somos tres socias Lady Restrepo Jenny Ruiz y mi persona pues Paula Andrea Taborda la idea nace es porque una de mis socias tenía una hija de un año ella se puso a hacer cuentas y se dio cuenta de que estaba gastando mucha plata en pañales desechables entonces y fuera de eso era mucho pues la basura que eso generaba también le estaban quemando la piel de su bebé entonces ella se puso a ensayar comprando pañales ecológicos y se dio cuenta que era una buena alternativa para ahorrar proteger la piel de la bebé y al mismo tiempo cuidar el medio ambiente entonces nos presentó la idea nos la contó y casualmente estábamos el año pasado estábamos en el concurso Capital Semilla y tuvimos la oportunidad de presentarnos allí y quedar entre los 100 entre los 100 mejores emprendimientos Paula por aquí vemos entonces algo bien especial y es que ustedes piensan en todos los detalles entonces vamos a comenzar a hablar un poquito del producto aquí vemos entonces este que sería como la parte que cubriría o que en este caso haría como las veces del pañal como tal ¿cierto? Sí, le cuento nuestros pañales están elaborados en broches y en velcro Ok, y este es el del velcro Los pañales se ajustan de acuerdo al crecimiento del bebé desde que tiene 3 kilos hasta los 17 kilos aproximadamente les dura toda su etapa de pañaleo Los pañales traen todos estos broches los cuales permiten ajustarse pues a su crecimiento En su parte interior manejamos estos absorbentes intercambiables El absorbente intercambiable que permite que cuando el bebé haga el chichillo haga sus sólidos sea sino cambiar el absorbente reemplazarlo por otro y seguir utilizando el mismo pañal durante el día Aquí encontramos algo muy especial y es que en este lado lo vemos como tela absorbente que va a ser cuidadosa con la piel pero entonces por este lado vemos una tela antifluido Sí, es una tela antifluido se llama tela es una tela que es impermeable y transpirable y en su interior manejamos una tela muy suave que protege la piel de los bebés no los quema no necesitan aplicarle crema antipañalitis adicional por la compra de este pañal estamos osequiando el absorbente de encima que permite mejor absorción nos íbamos a mostrar algo del pañal de esta tela que absorbe que va por dentro tenías algo aquí preparado de una muestra de la tela que ustedes con la que hacen entonces estos pañales no, adicional vendemos el rollo de papel bambú ah, perfecto el rollo de papel bambú trae 100 pañitos que son biodegradables estos pañitos que permiten facilitan el uso del pañal aquí les muestro como se utiliza cada pañito se pone sobre el absorbente y en caso de que el bebé haga sus sólidos es sino coger el pañito y depositarlo en el sanitario para evitar estar lavando y en este caso este papel es biodegradable que perfectamente se puede ir entonces por el baño sí, no no contamina es biodegradable y facilita mucho el uso del pañal muy bien vemos entonces diferentes digamos dos diseños porque en este caso vemos que está el que es con el velcro y vemos entonces el que es con los con estos botoncitos ¿cierto? sí, el de botones vemos entonces que tienen diferentes estilos digamos de estampados sí, manejamos diferentes estampados tanto para niños como para niñas aquí vemos un poquito del color del diseño sí ¿qué tan cómodos son para los niños? son muy cómodos porque estos pañales comparados con los que venden en el mercado traen el absorbente que traen unas barreras más amplias y cómodas para los niños traen varias capas de papel de traen varias capas de de absorbente de tela absorbente que permite pues que les dure mucho más tiempo durante el día son cómodos para ellos poderse mover Paula ustedes ahorita vienen aquí a Misión Posible y dicen no, es que nosotros nos quedamos ahí solo en los pañales estamos sacando nuevos productos queremos cumplir con las necesidades que tiene nuestro cliente estamos escuchando ojo, eso tiene que hacer el emprendedor escuchar que necesitan y entonces ustedes elaboran estas bolsitas que vienen también en tela y estas bolsitas son usadas ¿para qué? sí, estas bolsas son son nuestro nuevo producto hoy lo tenemos de lanzamiento eso hemos visto que cuando las mamás salen con sus bebés necesitan guardar los pañales sucios entonces diseñamos estas hermosas bolsas donde permite le permite a la mamá guardar los pañales sucios para guardarlos en su bolso son también del mismo material del pañal tela anti fluida es tela anti fluida es tela impermeable la tela es tela pool es una tela importada que pues que es transpirable e impermeable bueno que sea este el momento para que invites a todos nuestros televidentes a que hagan parte de esta familia esta familia que piensa en el bienestar del medio ambiente pero también cuánto dinero nos estamos ahorrando en la compra mensual de pañales diario porque un niño sí que gasta pañales entonces pensar no solo en el bolsillo sino también en cuidar nuestro planeta un bebé desde que nace se está gastando 6.500 pañales desechables y esto equivale más o menos a 4 millones de pesos mientras que con nuestros pañales ecológicos se están economizando un 80% fuera de que estamos protegiendo la piel del bebé y cuidando el medio ambiente que en este momento es lo más importante pues por lo que tenemos que luchar día a día claro que sí ¿cuáles son esas redes sociales y el teléfono? sí nuestras redes sociales es arrobaecopeques guión bajo call así nos encuentran en instagram y en facebook y nuestro whatsapp es 314-584-8081 ¿cuál es el precio de los pañales? el precio del pañal es de 52.500 y manejamos también varios kits kit de 3 pañales kit de 6 pañales kit de 12 manejamos diferentes tenemos kit para baby shower adicionalmente también vendemos para las mamás los protectores de lactancia muy bien entonces ahí tenemos esos datos para las personas que quieran contactarlos que los contacten por redes sociales y teléfono gracias por acompañarnos aquí en misión posible muchas gracias a ustedes por la invitación invitamos a todas las mamás a que vuelvan a lo natural usando pañales de copeques volver a lo natural volver a pensar en cuidar nuestro planeta es que hace muchos años recordamos como las mamás pensaban en cómo cuidar en que vivían a lo más natural posible y ahora tenemos un compromiso creo que este 2020 nos ha dejado grandes enseñanzas y la mayor de ella es cuidar nuestra tierra porque gracias a ellos podemos tener una casa entonces ahí está el compromiso para cuidar nuestro medio ambiente aquí en misión posible le decimos a los emprendedores que los apoyamos siempre y que esta es su casa porque aquí en Telemedellín aquí te ves muchas gracias por acompañarnos y recuerden que tienen una cita con nosotros en misión posible de lunes a viernes a las 10 y 30 de la mañana gracias 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 por ver el video. Gracias por ver el video.